Bueno, se prepara el cambio. Carlos Rodríguez a la cancha. Daronco no entiende nada tampoco, ¿no? Ninguno de Peñarol se acerca. Se va Canovio de la cancha para que ingrese Carlos Rodríguez, córner, que va a tomar Ocampo para el conjunto tricolor. Va a venir el envío por parte del número 7. Ahí llegará Brian Ocampo, mientras Canovio recién va abandonando el terreno. Bueno, 100 minutos y medio. Se habían otorgado 6 para jugar de adición. Va a defender esta última pelota parada el conjunto carbonero que va a lograr la clasificación a los cuartos de final. Fue Rocheta a buscar. Fue Rocheta a buscar. Ocampo con el centro. ¡Cabezazo! ¡Corujo! ¡Gol de Nacional Corujo! ¡Corujo! Centro de Ocampo ganó el número 21. Uno arriba en las alturas. Salió mal Dawson. Se quedó con las manos vacías y Corujo convierte el tanto a los 101 minutos. No le va a alcanzar a Nacional para la clasificación. Pero del mal el menos. ¡Al menos va a ganar en el campeón del siglo! Otro golazo de fútbol por galaxia. Igla 105.9 Bueno, el centro de Ocampo, muy mal en la salida Dawson, impecable como ganó de cabeza y lo dejaron cabecear muy solo allí Corujo y logra por lo menos un tanto que maquilla porque analizado en forma profunda ha sido un fracaso rotundo de Nacional esta noche que queda eliminado de la Copa Sudamericana. Pegarón fue más que Nacional. También hoy futbolísticamente en un muy mal partido de fútbol. Pero lo que creo que va a abrir un paréntesis enorme en la vida futura deportiva de Nacional ha sido la conducción de Capucio y también el hecho de que, por ejemplo, D'Alessandro no haya visto minutos en este clásico en el que Nacional no tuvo nunca claridad en la elaboración de juego. Por lo menos hoy se va con un resultado favorable pero no puede borrar de ninguna manera todo lo malo de Nacional en el partido y fundamentalmente los errores de conducción. Que creo que hicieron que Nacional se reiterara en sus problemas enormes para elaborar juego ofensivo en el transcurso de un segundo tiempo en el que debió haber inventado otras cosas con otro tipo de jugadores. La barraque Nacional maquilla este resultado con este gol convertido por Corujo que tiene nombre y apellido. No solamente el autor del gol sino también el responsable del mismo. Para mí Kevin Dawson le cabecearon en el área chica una pelota que podía perfectamente haber controlado con golpes de puño. No salió y ahí apareció Corujo para conectar con golpes de cabeza y poner el 1 a 0. Nacional termina ganando un clásico que no le da absolutamente para nada porque queda eliminado de la Copa Sudamericana. Lo que uno no termina de entender en estos tiempos modernos que se viven como después de un clásico y más allá de avanzar a la próxima fase Peñarol perdiendo el partido ante el rival que perdió Celebri Xantic ante la mitad de la cancha. Señoras y señores Peñarol clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Peñarol que ha sido superior en juego termina empatando en cuanto al resultado porque ganó 2 a 1. Nacional lo hace por 1 a 0. Resultado global 2 a 2. Los dos goles de visitante, esos famosos goles de visitante le permiten a Peñarol avanzar a los cuartos de final en esta ronda de 180 minutos que tuvo casi 200 porque en este partido concretamente se jugaron 101 en el minuto 101 llegó el gol de Corujo que le dio la victoria a Nacional pero que no le alcanza insisto por ese tanto de visitante esos dos tantos de visitante conseguido por Peñarol que fue muy superior en la ida que fue superior en la vuelta pero que termina increíblemente en cuanto al resultado con un 2 a 1 y un 0 a 1 en el campeón del siglo. De todas maneras plenamente justificado en la eliminatoria de la clasificación de Peñarol habrá que revisar por parte de Nacional todo lo que hizo mal en esta fase de octavo de final de Copa Sudamericana frente a su tradicional adversario el equipo de Capucho. Pero veremos si este gol de Corujo en el último minuto ganando sobre la hora le hace por lo menos cambiar el panorama a un equipo tricolor pensando en el futuro porque un 0 a 0 pudo haber sido muy grave para el futuro del técnico porque además dejó a Dalessandro afuera porque evidentemente algo hay con el argentino esto se desprende claro Toto, Claudio si siempre era el jugador número 12 si siempre Dalessandro era el que ingresaba para cambiar el trámite de los partidos cuando era adverso o incluso cuando estaba a su favor hoy que no haya ingresado al terreno que ni siquiera haya calentado habla a las claras de que hay un cortocircuito entre el jugador y el técnico. Gracias. 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 Gracias.